Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ñañaras, su podcast de confianza para todos los temas de terror que les dan miedo, pánico y ñañaras, básicamente. Nosotros tratamos estos temas de la manera que podemos, que es con comedia, porque si no, no podemos dormir en la noche con todo y melatonina. Bienvenidos al programa, yo soy Gerudito, y conmigo, como siempre, Pau del Castillo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza. No sé qué día es esto para ustedes, pero para nosotros es Día de las Madres y ya salió nuestro pandemonio especial y estaba viendo que ya nos están comentando y me emociona mucho. Quiero leer un comentario porque nos decía Jesús Morales en el grupo de ñañaras. Mi mamá es súper ñañar y forma parte de las estadísticas que mencionó la mamá de Gerudito de las señoras que escuchan el podcast. Cuando le dije que estaba la mamá de Gerudito, se súper emocionó y dijo, rápido, ponlo, ya quiero conocerla. Y cada que dice algo, la mamá de Gerudito, ella dice, es igual que yo, o yo también hago lo mismo y cosas así. Amamos este pandemonio, gracias por todo. Gracias. Qué bonito. Y nos puso una foto de su mami. Qué bonito que haya mamás ñañers. Qué bonito. Qué bonito que tuvimos un pandemonio adelantado. Obviamente, eso significa que no van a tener pandemonio al final del mes, porque ya tuvieron su pandemonio mensual. Y ahora va a haber huelga. Queremos nuestro pandemonio mensual. No, 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 chicas. Pues hubo un pandemonio y si les damos dos pandemonios al mes, se empachan. Entonces no queremos que les pase. Sí, demasiado pan. Es mucho pan, es mucho gluten, es mucho carbohidrato, amigos. Entonces, uno al mes. Tengo una noticia que tú no sabes, que hoy yo me di cuenta de este bonito podcast. ¿Qué? ¿Qué? En este episodio, al terminar este episodio, vamos a haber cumplido 450 casos de terror. ¿Pero sin contar el leñefael? No, contando el leñefael. ¿450? O sea, ya hay 450 cosas de terror que hemos hablado en este podcast al final de este episodio, para que ustedes lo platiquen en casa. Es que me trauma cuánto terror hay en la vida, ¿no? Yo pensé que este podcast ya habría terminado. La verdad, pensé que ya no habría cosas que ver. Y hay mucho todavía. No, y además hay muchos que han sido dos o tres casos dentro de uno mismo. Ajá, sí. O sea, tú luego haces el cómo murió en los Eñefael, que son varios casitos chiquitos. O las yokais y de repente les cuento como de tres leyendas. Entonces, sí, aún más de 450, pero oficiales, 450. Que creo que es un buen momento para recordarles que pueden meterse a patreon.com. No, no, no. No, es un plugin para que vayan a ser patroñers y apoyen este podcast a cambio de los Eñefael, que son estas historias que hacemos aparte de los episodios principales. Y hay diferentes categorías que ustedes pueden pagar para tener que si uno al mes o todos, o sea, uno por semana. Y están ahí en patreon.com diagonal nanaraspodcast. Muy bien. También les queremos recordar una cosa. Redes sociales. Tenemos varias. Así es. Facebook, Instagram, Twitter, Nanaraspodcast. Ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden mandar sus mensajitos, nos pueden formar parte de la comunidad de Ñañers, que justo se encuentra en un grupo de Facebook, donde también podemos, por ejemplo, poner como los posts oficiales de discusión, donde pueden hablar sobre el episodio que está en curso, pueden platicar sus teorías, pueden mandarnos memes, pueden mandarnos clips de partes que les haya gustado mucho el episodio. Y obviamente esas las replicamos en las otras redes y además pues las comentamos y nos dan mucha risa. Entonces les agradecemos esa participación por allá. Además de pues lo de Patreon, que ya dijo Pau. Y chunchos. Chunchos.mx, donde pueden comprar el merch, las playeras y sudadera que tenemos de Ñañaras, con diferentes diseños. Ay, que si el tie-dye, que si la de la manita que le hace, se te hizo así. Ay, de todo. Se te hizo Ñañaras. La que no es de Billy y Mandy, ni se parece en lo más mínimo. Es de Bolly y Mondi. Bolly y Morki. Y pues vayan, disfrútenla, compren sus playeritas. En realidad, no es como que nos llevamos mucho dinero de esas playeras, amigos, la verdad. Pero nos gusta que tengan algo del programa y que sean parte de nosotros. Entonces, pues mire, todo bien. Yo me encontré mi taza que teníamos de antes. Hace mucho no la usaba. Mira, esas tazas son edición limitada, colección especial, del primer y único show que ha habido de Ñañaras. Créanme que yo estoy haciendo todo lo posible por convencer a Pau para que a finales de este año haya uno. Pero vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo cómo va pasando. ¿Qué dice el público? Porque todavía estamos en pandemia, pero todavía ya no tanto. Entonces... Me encanta que cambie de color. Sí. Cuando la agarro, como que se marcan los dedos. Y podemos hacer otra producción de tazas mágicas ñañarescas. Podemos ver. Podemos ver si se hace eso. Porque esas... Me gusta que haya merch específico para las personas que fueron. Las personas que vivieron la experiencia. Que tienen su playera de logo tradicional. Ya creo que ya les conté esto, pero que fui al show de leyendas legendarias y tienen como un imperio de merch. Sí, sí. De que tazas, playeras, bufandas. Es como de que, güey, tiene más cosas que Sara. Esa tienda de merch. Entonces, este, pues... Así algún día tendremos. El otro día me mandaron un shout out porque están hablando de Van Gogh. Que no... Ay, sí vi que porque no fueron a su fiesta. Sí, a su cumpleaños. Ay, mi Van Gogh. Mi Van Gogh. El día de hoy vamos a platicar sobre dos casos entretenidos, divertidos y terroríficos. Pero antes de eso tenemos que recomendar algo. Y ya sé que vas a recomendar. Y nos vamos a pelear en este momento del podcast y estamos listos. Ay, no, no iba. ¿No lo ibas a hacer? Pero hablemos de eso, si quieres. Yo solito me metí el pie. No, no había pensado todavía que iba a recomendar. Ahorita iba a ver qué se me ocurría. Ah, bueno, pues ya tienes tu recomendación. Adelante. Pues hablemos de Doctor Strange en el multiverso de la locura. A ver, el guión no me encantó. O sea, el guión tiene muchas cositas que sí dije en Aramis. Pero la dirección me encantó porque es Sam Raimi. Y es muy Evil Dead, muy Army of Darkness, muy Drag Me to Hell, cosas absurdas. Visuales dos mileros, súper estilo cómic. Me gusta. No sé, yo la pasé bien. Me divertí. Pero sí, el guión siento que hay como varias cosas que no. Me eché como un video bien clavado, como de 20 minutos, que no sé por qué soy así. Pero pues ya, se lo resumí todo en un minuto. Ahí está. De 20 minutos hablando de por qué no te gusta, pero terminas diciendo que sí te gusta. No, de por qué sí me gusta. Analizando como el estilo de Sam Raimi y así. Chica, está bien. A mí no me gustó. Lo siento. Yo soy de la contraparte. Ya saben que aquí siempre es una pelea constante entre nuestros gustos. A mí no me gustó. A mí no me hizo feliz. No la volvería a ver probablemente. Pero por eso, por el estilo dos milero. Me parece una película que está muy anticuada. Se siente fuera de fecha, pero ni siquiera de una manera cool. No es como de que se siente noventera la película. No, 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 se siente dos milera y dos milera chafa. O sea, se siente que es mejor. Eso es Morbius, pero esta no. No he visto Morbius. No he visto Morbius. Pero, o sea, es como Spider-Man. O sea, si hubiera salido esta y Spider-Man al mismo tiempo, la gente no hubiera apelado a Doctor Strange. Porque Spider-Man es mejor película. Y se sienten de la misma fecha. O sea, literal se siente que la hicieron en la misma fecha. Odio sus efectos especiales. Pero está padre que se sienta como el estilo del director. No, no. Una cosa es el estilo del director. ¿A ti te gusta algo genérico? No, a mí me gusta que las cosas se sientan frescas, se sientan innovadoras. Y más cuando estamos hablando de Marvel, que es una franquicia que ya lleva más de 10 años lanzando películas, ¿no? Entonces, a mí me gusta que las cosas se sientan frescas, que se sientan en el 2022. No que sienta que estoy viendo una película del 2003. Ahora, los efectos especiales son terribles, terribles. El CGI es horrible. El garganto siento que sí se veía muy falsote. Todo, todo. Pero, o sea, por ejemplo, a mí se me hizo excelente que las almas de los condenados. Que es algo, lo han visto en el trailer que tiene como Doctor Strange ahí como muerto zombie. Tiene como una capa de como almas. Y están hechas como con stop motion. Y eso me encantó porque es muy... O sea, es de, por ejemplo, lo hizo eso Raimi en Army of Darkness. Y siento que es muy bonito. No, no, chica. Yo no. Me encanta. Hay cosas, hay cosas que me gustaron. Hay cosas que me gustaron. No puedo negarlo. La parte de los Illuminati me parece muy padre. Que es la que menos te gustó a ti. A mí esa es la que no me encantó. A mí me encanta esa pelea. ¿Viste mi reseña? Sí, claro. Yo estoy al tiro contigo, chica. Ándale. Pero hay cosas que odio. O sea, la batalla musical que también a ti te encantó. Yo la odié. A mí me encantó. La odié. O sea, de que de verdad dije ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy en esto? ¿A quién se le ocurrió gastar millones de dólares en esto? Es divertido. No, no. Es como una película. Sin tener que hacer un chiste. No. Ahí tienes tu momento cómico, pero épico. Es como una pelea de fantasía 2000 con Mickey Mouse, el aprendiz del grupo. Me encanta. No. Y la musicalización es terrible. Terrible. O sea, hay guitarrazos todo el tiempo. O sea, no. El guión no tiene sentido. Los personajes ni siquiera tienen como un desarrollo consciente porque obviamente vamos a excusarnos o a escudarnos en el tema de qué es el multiverso. Y no tiene sentido. Hay muchas cosas que no tienen sentido en esa película. No me parece bien. No me parece divertida. Divertida sí. Te lo puedo dar. Divertida es. O sea, de que no es como que me enojé en el cine. Obviamente amo a Wanda Maximoff con todo mi ser, pero no me pareció una buena película en lo más mínimo. O sea, no sé. Prefiero ver, y ya sé que ustedes lo aman, pero prefiero ver Thor Ragnarok, que a mí no me late. Ay, a mí me gusta mucho. A ver esto otra vez. O sea, no, no puedo. No puedo, de verdad. Se me hizo como un retroceso a Marvel. Totalmente. O sea, después de películas más interesantes, más intensas y así, es como siento que ya Marvel está llegando al punto donde ya no sabe qué hacer. Y es como, pues vamos a hacer lo que sea, venga. ¿Sabes? Sí. Sí, que yo decía en mi reseña eso, que ya está bien raro que ahora sí ya llegaron a ese punto en el que ya tienes que ser un clavado del tema para poder entenderla. Y antes era como, tu mamá la puede ver. Sí. Y ahora ya no. Y es como de no mames, ¿qué es esto? Porque tuve que haber visto una serie, no, dos series, tres películas. Dos series, seis películas, 92 novelas, 42 cómics. Quince tweets y treinta y dos cómic cons distintos para entenderla. Sí, yo pensaba, si mis papás la ven, van a decir, no, ¿qué es eso? Me encanta el aspecto del horror, me fascinó en la película, eso sí me gustó. Hay muchas partes gore, lo cual disfruto, pero no, chica no. Ay. No, ni siquiera a las madres lesbianas que nunca las vuelven a buscar. Disculpen, spoiler alert, nunca vuelven a buscar a las madres lesbianas, nos valen madres. Es como, Dios, ¿qué pedo? Es que a mí a América Chávez no me encantó como la incluyeron, pero bueno. América Chávez. Sí se sintió muy forzadote ahí en el guión. También. O sea, está padre el personaje, pero pues que la empoderen. Siento que no sabe Marvel escribir personajes femeninos ya, últimamente. No, no tiene idea. Y luego lo que cuando son poderosas las hacen como medio torpes. Y la batalla final es como de película de Nickelodeon, chicos. O sea, que real es de película de Nickelodeon de Hotel Transilvania. De que, o sea, perdón que los spoileé, disculpen si no lo han visto. Ya tuvieron muchas semanas, tuvieron como dos semanas para verla. Spoiler alert, ya les dije spoiler alert. La pelea final es... Ay, lo dices ya a la mitad de tu spoiler. No, mi spoiler no lo ha dicho todavía. Ah, ok, ok. Porque todo lo que dije siento que no es ningún spoiler, pero este sí lo va a hacer. La pelea final, en donde es un zombie contra una bruja, no me jodas. O sea, de que ya, era una broma. O sea, es un chiste ya, ya ni siquiera... Es como un thriller. Siento que al principio todo el MCU se llevaba a cabo como... No basado en la realidad, pero realidad adjacent, junto a la realidad. Como que lo podíamos comprar un poco. Y entonces Iron Man lo entendemos. Y entonces todo tiene sentido. Y esta película ya no, ya no está basada... Digo, me van a decir que Mamón está basada en superhéroes. Ya sé. Y en cómics, ya lo sé. Pero sí había algo de, como que quiero ser real. Como que podría pasar. Esto sucedió en Nueva York. Ajá. Esto ya es como de que, no. O sea, no hay nada... No hay nada estable. Pero es que Doctor Strange es así. Es como muy psicotrópico. No, ¿cómo se dice? Como psicodélico y... Pues sí, pero la primera no era así. Otras dimensiones. La primera no era así. No, ¿cómo no? Pues sí, siempre era como que estaban ahí alterando toda la realidad. Por eso. Pero no era de broma. No era para niños. O sea, es más... Me parece, aunque tiene elementos de horror, me parece más infantil esta película que la otra. ¿Te hace más como de para niños esta? Sí. O sea, como que dijeron, ay, le vamos a meter horror. Pero para compensar vamos a hacerla muy infantil. Entonces es como el punto medio extraño donde hay momentos donde literal se le sume la mollera a uno. Y literal otros momentos donde es como mi capa de muertos vivos. Y como de que pelea musical. Y es como que... No. Ay, a mí me encanta. Bueno. Es como muy exagerado todo. Está bien. Ya saben que yo soy el hater de este podcast. Ustedes tengan su opinión. Ustedes vívanla, véanla y díganos qué opinan en los comentarios. Vívanla. Probablemente sean de las personas que les gustó también. Y está bien. Para eso tenemos una voz. Para que cada quien opinen. Sí. Pero bueno, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Donde no hay tanto multiverso, no hay tanta locura. Nada más es extraña la película. Ahí sí, eso sí. No hay tanto multiverso. Ya quiero hablarles de la otra, pero es que no... No ponen fecha, caray. La de Everything, Everywhere, All at Once. Ay, ya sé. Nada más me ponen fecha. Y la quiero ver y no la he visto. O sea, yo la vi, pero... Ay, mira, me acabo de meter. No, todavía no dice fecha. Porque tienes tus funciones de influencer máxima donde te invitan esas cosas. Es que la va a estrenar Diamond Films en México. Y nada más no dan la fecha. O sea, nada más andan poniendo como pósters de... Como de teaser. De ya viene. Pero no dicen cuándo. Ay, chica. Todo en todas partes al mismo tiempo, se llama en español. Y dicen que es mucho mejor esa película, ¿no? Pero bueno, ya nos contamos. O sea, hablando de multiverso, sí. Pero bueno, 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 bueno. O sea, en general, han dicho que es como una de las mejores películas que ha salido este año. O sea, según he visto. Para mí es mi favorita. Según he visto. Es mi favorita. Y la crítica y todo el mundo que sale de verla dice como de que no manchen el peliculón, increíble. Sí. Sí, sí. Pues miren, ojalá saliera también esta fecha para que pues viéramos eso en vez del Doctor Extraño. Ay, que en estas fechas, creo que ya se estrenó para cuando salga esto, sale la de X, que es como un slasher del D. Ah, ya. You're next. Ajá. Quiero ver esa... Tal vez la próxima semana hablemos de eso. Sí. Tal vez. Tal vez, tal vez. Bueno, empecemos. O algo que nos tengas que chismear, contar. No. No. Porque ya nos dijeron que sí les gusta que chismeemos antes del episodio, entonces. Oye, que estaba viendo, ahorita que hablabas de la música de Doctor Strange, Danny Elfman. Ajá. ¿Ves que se volvió como ahora un rockstar? Sí. O sea, antes era como todo look conservador, ñoño, con sus lentecitos, trajecito. Y ahora está todo tatuado y siempre anda sin playera y pelo largo y así. Pero no sabía que estaba casado con Bridget Fonda, ¿se llama? La que salía en algunas películas de Quentin Tarantino. Ajá. Pero no tenía idea de que ella como que desapareció así como de la farándula desde hace 10 años. Y entonces apenas hace como un año vi que habían fotos así de la vemos por primera vez en público. Y ahora está como súper diferente. O sea, como que... ¿De verdad? No sé si... No sé como que... No sé qué pasó. No sé si literal estaba encerrada en su casa de que no salía a la calle porque decía como la vemos por primera vez en público y un paparazzi tomándole fotos. Ah, ya vi. La ven por primera vez en 12 años en su cumpleaños 58. Chica, chica. Sí está diferente, pero mira, no juzguemos. Y está feliz. No, o sea, ahora es como una señora de su edad, ¿no? Sí. Porque pone el comparativo de cuando tenía 20 años. Sí, no vamos. Nadie se ve como cuando se ve a los 20 años. Pero no sé qué habrá pasado porque... O sea, vi que sí decidió dedicarse como a la familia y que por eso ya dejó las películas. Pero ¿por qué tan extremo como de no voy a salir de mi casa en 12 años? Qué chido, o sea, qué chido que se haya dedicado a la familia y que haya dejado atrás todo este tema. Qué bueno por ella. Pero sí está raro, su seclusión. Y el otro, pues ahora ya hace poco tocó en Coachella. No sé si fue este año o el año pasado, pero estuvo en Coachella. Todo musculoso y así, tiene como 60 años. Como que dieron un cambio muy drástico. Estuvo raro. Los dos. Qué chistoso. Ese fue mi chisme de hoy. Mientras estén felices, bendiciones a Daniel Kman y Bridget Fonda. Sí. Bueno. ¿Empiezas tú hoy? No, porque me toca paranormal. Ah, ¿empiezo yo hoy? Ajá. No, me espantes porque no hice un crimen. Tienes razón. Me espante. Es que esta semana, gente, yo hice dos casos y dos señepails. Entonces ya no sé ni quién soy. Pero bueno. El día de hoy vamos a platicar de un caso chileno. Porque esta semana vino una amiga chilena a visitar, la bonita Castro. Y entonces, nunca hemos hablado de un crimen por allá, creo. Siento, pienso. Entonces vengan conmigo a octubre de 1604, donde claramente el cine no existía, ni la tele, ni radio, ni nada de eso. Entonces solo vamos a Santiago de Chile, en donde en esa época era llamada la Capitanía General de Chile. No voy a hacer mi acento chileno porque todavía no lo perfecciono. Ahora ve, ¿cachai? Bueno. Ese mes, no mesenó. Nace Catalina de los Ríos, hija de un noble español llamado Gonzalo de los Ríos, con una chilena llamada Catalina Lisperger. ¿Ok? Entonces Gonzalo y Catalina Lisperger se casan y tienen una hija, de hecho tienen dos, que ambos, ahorita os voy a contar, pero Gonzalo, por ejemplo, era uno de los que financiaron la expedición de Pedro de Valdivia y era dueño de una hacienda dedicada al cultivo de la caña de azúcar. Tenía esclavos negros y plantaciones de frutas y viñedos en otras ciudades de Chile. O sea que era una persona pues con mucho dinero, muy poderosa, ¿no? El Juan Gonzalo. O bueno, ni tan bueno, pero el Gonzalo. Luego Catalina Lisperger, la madre, era también dueña de un par de haciendas, hija de un conquistador alemán y tenía varios hermanos. Y con Gonzalo tiene dos hijas, Agüeda y Catalina, ¿no? Que qué hueva que, o sea, que a tu hermano le pongan Catalina y a ti te pongan Agüeda, ¿no? Agüeda. 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 O Agueda. Agueda. ¿Será Agueda? Sí, porque no tienen diéresis. ¿Diéresis? No, es Agueda. Sigue siendo horrible. O sea, sigue siendo un nombre culero. Disculpen si alguien Agueda está escuchando. Agueda. Está escuchando el podcast, perdón, tiene su nombre horrible. Agueda. Y entonces, básicamente, Catalina crece en una familia de ricos, ¿no? Por parte de ambos padres y era toda una chica de sociedad. Pero, pues, en esa época las mujeres no recibían educación. ¿Por qué? Pues, ¿por qué una mujer tendría que agarrar un libro si ella está destinada para la cocina y para la crianza? Entonces, pues, Catalina crece y es semi-analfabeta. O sea, no puede escribir ni leer tan bien, pero medio entiendo. Eventualmente, la madre de Catalina, Catalina Mayor, se muere y se queda a cargo de su papá y su abuela. Catalina, se las describo, era una mujer guapa para la época. Cuando digo para la época es porque, pues, cada quien, ¿no? O sea, las guapas de hoy en día no son las guapas de esa época y las guapas de esa época claramente no son las guapas de hoy en día. Como el vestido de Marilyn Monroe. Como el vestido de Marilyn Monroe. ¿Por qué sí es traumada por el vestido de Marilyn Monroe? Porque toda esta controversia de que la Kardashian bajó como ocho kilos. Ajá. Y lo presume cuando, o sea, el cuerpo de Marilyn en esa época era como el cuerpo perfecto, pero era un cuerpo... Gordo. Normal. Curvilínea. No, no es gorda. Ajá. Curvilínea. Era como una mujer normal. Que hoy en día a lo mejor considerarían como pasada de peso, pero en realidad era un cuerpo de mujer normal. Ajá. Como cualquier mujer no, sin operaciones y con ochenta mil tratamientos como la Kardashian. Entonces, me trauma que... O sea, yo creo que Marilyn Monroe hoy en día sería considerada flaca entonces. Porque si Kim Kardashian tuvo que bajar de peso para entrar en el vestido, es que te habla. Pero es que como, o sea, las caderas y las pompas de Kim Kardashian siento que abarcan el triple de lo que tenía de cadera y pompa a Marilyn Monroe. Y las caderas no mienten. O sea, exacto. O sea, lo que quiera. O sea, adiós. Pues sí. El punto es que Catalina era atractiva para su época. Tenía el pelo rojo, ¿ok? Pelirroja ella. Y entonces, porque tenía el pelo rojo, le decían la quintrala, ¿ok? ¿Por qué la quintrala? El quintral es una planta que crece en Chile, en Chile, que tiene flores de color rojo. Como unas como... No espinas, no espigas, sino como... Es una flor, no picuda, pero larga, roja. ¿Ok? Es una flor y tiene como varios como, digamos, de pelos rojos así saliendo. Ajá. Entonces, como el quintral, le decían la quintrala, ¿no? También tenía ojos verdes, ojos de color verde. Y esto era porque tenía una ascendencia alemana y europea. Y eso es lo que le dio a estas facciones, a estos rasgos. Ahora, esta no es la parte paranormal del episodio, porque obviamente esta es la parte de crimen real. Pero decían que Catalina, y esto es algo como muy importante, es que Catalina era muy cercana a una tía suya. Y que la tía dicen que le enseñó las artes de la hechicería y practicaba brujería. Y que, pues, entre las dos hacían como embrujos y hechizos y todas estas cosas. Muy Wanda Maximoff. Ajá. ¿No? Y entonces, pues eso, ¿no? Ella practicaba el paganismo y todas estas cosas. Lo cual, pues, en la época era como, estás loca, eres una bruja, lo que quieras. Entonces, decían, y esto es una de las cosas fuertes de Catalina Laquintrala, que hizo un pacto con el diablo para mantenerse siempre bella y poderosa. Y que el diablo le dijo, ok, te voy a dar la belleza que ansías y el poder que anhelas, mientras tú tortures almas en mi honor, ¿no? Y que al parecer ella dijo, va, jalo, jala para Veracruz. Siento que están un poco similares nuestros casos de hoy. Ajá, continúa. Siempre nos ponemos de acuerdo, ¿no? Eventualmente el padre fallece de una manera extraña y muchos adjudican la muerte del padre a Catalina. Dicen, ella lo mató. De hecho, dicen que unas horas antes de que falleciera el papá, ella le cocinó un pollo. No sé qué pollo. No sé, ¿pollo a la qué? No sé, ¿pollo... ¿Pollollón? Pollollón. Pollo frito, podía ser. Pollo al limón pepper. No lo sé. Pollo. Ay, sí, al limón pepper. Pues sí, ¿no? Pimiente y limón. Siento que sí se hacía. Ajá, pero pollo al limón, no al limón pepper. No sé qué comían en Chile en 1600. Un pollo. Seguramente era con leche y esas cosas, ¿no? Como que... Siento que el pollo con leche y así es como muy antiguo, ¿no? Con leche, guacada. O sea, sí, como que le ponen leche para que engorde o no sé. ¿Para que engorde? Ajá, como que tú lo engordes... Como que le injertas leche o algo así, ¿no? No sé. Debe haber una receta. Ajá. Bueno, el punto es que muchas personas dijo, lo envenenó. Lo envenenó, lo mató porque ella es mala, ella es mujer, ¿no? Le inyectó leche podrida. Le inyectó leche podrida, no lo cocinó, entonces el pollo estaba caduco. ¿Cómo se dice? No, pollo crudo. Ajá. La verdad es que en esa época, Catalina tenía 18 años. Que luego pienso, güey, ¿por qué? Si tienen tanto dinero, ¿por qué Catalina está cocinándole pollo a su papá a los 18 años? O sea, qué injusto. ¿Por qué no le dicen a una sirviente? Pero probablemente él tenía que aprender... Para su próximo marido. Ajá, como de tienes que saber cocinar para ser una buena esposa. Pues mira, no la juzgo. Yo a los 18, es más, yo a mi edad todavía no puedo cocinar un pollo, claramente. Entonces, no juzgo. Si mató, yo le echaría leche. Algo, debe de saber bien. Uf, hoy voy a hacer una cosa. Perdón que les diga esto. Lo van a ver en mi... Ya lo habrán visto en mi Instagram y redes. Pero hoy voy a intentar hacer una cosa que es doritos, los machacas. Puedes hacerlo, ¿ok? Hazlo conmigo. Vamos a intentar. Para que sea como una... Como pan molido para empezar, ¿ok? Ajá, ajá. No, espera, espera. Se pone mejor. Ok, eso. Y luego, por otra parte, machaqueas maruchan, ¿ok? Ok. Y se la echas. Entonces, ya tienes en tu bolsa de doritos, doritos, machacados y maruchan. Luego le echas como rebanaditas de queso manchego, ¿ok? Sigue conmigo, sigue conmigo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y entonces, lo siguiente que le echas es agua hirviendo a la bolsa, ¿ok? Ya que haces eso, lo revuelves tantito, lo cierras y lo envuelves con una toalla durante 15 minutos, ¿ok? Como barbacoa. Se hace como un taco de... Y entonces, se supone que a los 15 o 20 minutos de hacer eso, tú sacas esto y se hace como un tamal de doritos. Y le puedes poner crema arriba y salsa y que es increíblemente delicioso. ¿Y de dónde sacaste eso? Del internet. Estoy muy emocionado. Por favor, inténtalo. Yo lo voy a intentar hoy. Ojalá lo intentases conmigo estos días, ¿ok? Piénsalo. Tal vez, no sé. Doritos macho. Suena muy tóxico, pero... Chica, peores cosas nos metemos diario. X. Inténtalo. Bueno, inténtalo ustedes también, Daniel. El punto es, su propia tía, otra de las tías, no la tía bruja, sino otra de las tías de Catalina, denuncia a Catalina y va con la policía y le dice, oye, güey, de que Catita, la Quintralita, acaba de matar a su papá. Estoy segura de ello porque envenenó el pollo y lo cocinó y le puso leche y va. Y entonces, llegan las autoridades y las autoridades dicen como que, güey, pues no hay pruebas. O sea, si lo envenenó, pues no hay pruebas de que lo envenenó y puede ser que nada más se murió y así. Sí, porque es 1600, tampoco es como que realmente iban a hacer una prueba forense y una autopsia. Sí, o sea, de que buscando huellas. Ajá, vomitó, está muerto, listo, chica, no hay nada, ¿sabes? Sí, se empanzonó, ya, muerto de empanzonamiento. Ajá, y en esa época creo que era como muy fácil decir como, en vez de gripa era como, ah, pues es que se le metió un aire chueco. Y ya sabes, como que... Se intoxicó. Ajá, 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 como de que, no, es que respiró sal de canela y era como de que, güey, le dio tuberculosis, cálmate, ¿sabes? Y sé que ya en cómo te podías morir de cualquier cosa. Bueno, seguimos. Sí, ya platicamos de eso, lo frágiles que somos. Pero sí, antes era como de, ah, es que se comió algo y no sabía qué era, y ya. Ajá. O sea, te encontraste un champiñón en el bosque, se lo comió, ya se murió. ¿Sí? Y ya, no sé qué suena. O de que cortas, no sé, como de que estás taladrando algo y óxido, ¿ya sabes? Ajá. Y ya, te mueres. O sea, ay, no sé, un coágulo. Los coágulos, siento que son súper... Ay, sí, no, a mí me dan pánico los coágulos, como que siento que es muerte silenciosa, no sabes si tienes un coágulo, y de pronto, ay, le di una embolia, y es como, ¿qué pedo? O como, o como, por ejemplo, cuando estás en el doctor y te ponen suero, y estás canalizado, y entonces ves la burbujita de aire. Ay, sí. Yo siento que me voy a morir, siento que ese aire va a llegar a mi corazón y voy a morir instantáneamente. Me va a entrar aire. Ajá, sí. Y ya, una vez me dijo una enfermera como que, güey, no, o sea, no funciona así. O sea, de que tendría que pasar un chingo de aire y tendríamos que casi casi meterte aire para que te pudieras morir de eso. Y yo, ah, ok, Fernando seguro Patroñar nos va a decir eventualmente, porque sabe más de estas cosas. Pero, ajá, me da mucho pánico cuando veo burbujitas de aire. Ay, también. Oye, que, güey, tiene una burbuja. ¿Alguien se está dando cuenta que puedo fallecer? ¿Alguien se está dando cuenta que me inyectaron aire? Me quieren matar en estos hospitales. ¿Me inyectaste leche? ¿Cómo, al pollo? La inyecta leche, sí. Este, bueno, el punto es que no hay pruebas, entonces no hace nada con Catalina. La abuela, después de que se muere el papá y la mamá ya está muerta, pues la abuela dice, a ver, chiquita, ya. Necesitamos que te cases porque ya estás vieja, ya tienes casi 22 años. O sea, ya eres una solterona. Entonces, ya es momento. Entonces, la rejunta con un hombre y por 45,350 pesos chilenos, que en esa época me comentan que es un buen, se casa con un coronel español llamado Alonso Campofrío de Carvajal y Ribeiros. Ahora, de nuevo, ella tiene 22 años, él 42. Ok. Ok, porque... Oye, la nueva esposa de Nicolas Cage es 30 años menor que él. ¿Y estamos diciendo que está bien? No, pero es 2022 y sigue siendo esto así. Es que... Bueno, dicen que en el amor no hay edad, pero... No, bullshit, sí hay, sí hay. O sea, que sí hay. Pero bueno... ¿De qué vas a hablar? O sea, si tienes 40 y... ¿Cuántos años tiene Nicolas Cage? ¿50 y qué? ¿1? 50 y algo. Ok, 50 y algo. Creo que es 57. Ok, tienes 57 años. ¿Qué vas a hablar con una chica de 27 años? ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a platicar? ¿De TikTok? No hay... No hay tema en común. No hay. O sea... Pero es Nicolas Cage. Puede hablarle de fantasmas y así. Bueno, eso sí. Nicolas Cage debe tener las mejores pláticas del mundo. Pero no es suficiente. Bueno, 27... Vamos bien. Además, el güey dice como de... Yo sé que ya llevo varias esposas, pero... Porque es su quinta esposa. Pero siento que esta vez lo hice bien. Esta es la buena. Esta es la buena. Que es... No mames, después de 5. Nicolas. Y ya vi que tiene un tatuaje por esposa. Ah, eso está lindo. Porque en la película que hizo hace poco la del peso del talento, se pintó los tatuajes para que el personaje no tuviera sus tatuajes. Y entonces que le preguntó a Neil Patrick Harris como de... Güey, ¿por qué te los pintas? Y que le dijo... Es que el personaje no ha tenido tantas esposas como yo. Y sí, se los conté en una foto. Y dije, ah, son 5. Entonces, cada vez que tiene una nueva esposa, se hace un tatuaje. Pero no crees que se hace la cara ahí como de Belinda. No, no, no. Es algo alusivo. Ajá. No, ni siquiera. Pero yo tenía un tatuaje de Ghost Rider, por ejemplo. Ok. Y esa es una de las esposas. A lo mejor fue en la época, ¿no? Como de cuando estaba con esta. Hice Ghost Rider. ¿Cómo sabes quién hace eso? Katy Perry. Tiene un tatuaje por cada uno de sus discos. Ah, pero no de esposos. No, discos. O sea, tiene como... Del Teenage Dream tiene una mentita con ojitos como de caricatura. Y luego de... ¿No tenía una sandía también? Es una fresa. Tiene una fresita. Tiene eso, por ejemplo, de Prism. Tiene creo que un prismita así. Luego de Witness tiene una boca con un ojo. Y así cada uno de sus tatuajes es uno como de sus discos. Sus bebés. Sus bebés. Bueno, Catalina obviamente se oponía al matrimonio porque decía, güey, tengo 22 porque me quieres casar con un güey de 42. Y yo soy una bruja pagana. Además, en Beléné digo, no hice nada con mi papá. Y entonces dice que hay una leyenda que... Vamos a ver las dos partes. Unos dicen, estaba enamorada del cura que la casó. Entonces es como que fue doble traición para ella y le dolió muchísimo. La otra historia es, nada más odiaba al cura porque pues los casó. Entonces, se supone que Catalina intenta matar al cura, pero nunca lo logra. Bueno, ok. Pero el cura, qué culpa, güey. Sí, por eso te digo, o sea, unos dicen que estaba perdidamente enamorada de él y entonces por eso lo trataban. Al año siguiente, nace su primer y único hijo llamado Gonzalo. Gonzalo en honor a su padre. Y un año después muere su hermana, ok. Entonces, pobre Catalina que ya se le murió toda la familia. Todas las tierras que tenía la hermana se las hereda a Catalina. Y aunque quería y le caía bien su esposo y el padre de su hijo, jamás amó a este hombre de 42. O sea, ya llegó a como llevar la fiesta en paz, pero nunca lo amó, ¿no? El tema es que aquí Catalina ya tenía unos hobbies, ¿no? De esos que nos gustan en este podcast. Catalina en 1624, años antes de casarse, ya había tenido un amante chileno y que una vez que estaban a punto de hacer el delicioso, el sin respeto, agarró un cuchillo y lo asesinó. Ya que estaba en sus brazos, como que lo mató. ¿Ese era su hobby? Ajá, ese era uno de sus hobbies. Y entonces, ¿qué hizo? Porque dices, bueno, mató a alguien porque no está en la cárcel, pues culpó a una de las esclavas. Entonces dijo, no, 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 fue ella, fue Chanita. Y entonces a Chanita, la policía la llevó a la plaza y la mataron en la plaza. ¡Ay, maldita! Como castigo por haber asesinado a alguien, cuando en realidad había sido Catalina. Luego tuvo otro amante que después de hacer el acto físico del amor, ella sintió que él estaba jugando. Oye, ahí no había amor. Dije el acto físico del amor, no que hubiera amor. Fue el acto físico de la pasión. De la pasión. De la lujuria. Ok, ok, me gusta más. El acto físico de la pasión. Ella dijo, es que siento que estás jugando conmigo. Entonces, él le dijo, güey, eres una loba. Así, bueno, no le dijo eso, pero en palabras, como que eres una casquibana, o no sé qué se decía en ese. Y entonces dijo, yo jamás me casaría con alguien como tú, eres una loba, ¿no? Y entonces Catalina lo golpeó y luego lo apuñaló, pero no lo mató. Pero pues gran escándalo. O sea, las patichapois de la época eran como de que, ¿te enteraste que Catalina apuñaló a Pedrito? Pero no lo mató. No lo mató, no murió, lo apuñaló. Pero iba a contar todo él. Pues contó todo. Porque a él se lo dejó vivo. No lo sé, no lo sé. No se sabe. En otra de sus citas románticas, Catalina sale con un caballero de Chile y terminando la cita, él la trata mal. Y de nuevo se burla de ella con otro amigo y dice como de que, güey, es que esto es una zorra. No sé qué lo chingaba. Y entonces Catalina no se deja. Ella, mujer poderosa, agarra y mata a uno y al otro le corta la oreja. Y le dice, tú dices algo y eres el siguiente. Es el güey y dice... Te corto la lengua. Ajá. Calladito. Y ella dijo, mira, de mí nadie se burla. Conmigo no, dijo Catalina. Con Chaninta, con Águeda, con Gonzalo, con señor feudal, si quieres. Pero conmigo. Conmigo no. Y entonces, pues no sé. La verdad, voy a ser muy honesto. La amo un poco porque era una mujer empoderada. Como que no se dejaba. Y eso está chido. Era rebelde y maquillada un poco. Pues no rebelde y maquillada porque ellas son como... Les sucede algo y ellas... Luchan. Luchan y salen a la altura. Y aquí en este caso era más ella la que estaba perpetuando el crimen. Entonces... Bueno, sí. No era tan rebelde. Era nada más maquillada. Psicópata y maquillada. Sí. Psicópata y maquillada. Entonces, regresemos a 1632. Cuando ella ya estaba casada y con un hijo. Y cada vez que se moría un tío o alguien de la familia. Le heredaban más tierras y más propiedades. Entonces, Catalina termina volviéndose una mujer muy rica. Con muchas tierras. Y le gustaba vivir como en sus propiedades del campo. Decía que la ciudad era horrible. Y no le gustaba porque como trataban a las mujeres y a ella. En esa época era denigrante. Entonces, ella prefería estar en su rancho. Montar a caballo y ser feliz y libre. De todos modos. Y montar otras cosas también. Y montar hombres también. ¿Por qué no? Chegue a su madre de repente. No, porque en esa época ya estaba casada. Entonces, ya según... Ah, ok. Dejó su hobby. Ajá. Según entiendo, ya no cogía con nadie. Ni mataba a nadie. Ok. La gente, de todos modos, hablaba mal de ella. Y entonces, en una ocasión, un clérigo del pueblo en donde estaba estaba chismeando de ella. Y diciendo como que... No, es que apuñaló a alguien. Y es que tenía sexo con otros hombres. Y no sé qué. Y entonces, Catalina llegó. Y lo apuñaló. Y le dijo... Ya. Ya. State. State. Épale. No. Y entonces, el clérigo dijo como que... Ah, ok. Y entonces, ya se fue hasta que le curaron. ¿No? Durante todo este tiempo, la Quintralla, recordemos, que era dueña de muchas tierras, muchos esclavos. Y entonces, ahí viene lo feo. Como Madame Lollary, ¿te acuerdas de ella? Sí. Pues, Quintralla le gustaba golpear, latigar y en ocasiones asesinar a sus esclavos. Una de las cosas que hizo fue, en una ocasión, mató a uno de los esclavos y dejó su cuerpo a la mitad de la propiedad ahí. Y dijo, nadie lo puede tocar. Y dijo, para que vean lo que les pasa si se meten conmigo. Y estuvo como dos semanas el cuerpo muerto ahí del esclavo. Hasta que ya eventualmente dijo, bueno, ya. Ya huele feo. Entierrenlo. Ay, sí. Sí, ya me huele mal. Ya. Eventualmente, el hijo de la Quintralla, Gonzalito, muere a los nueve años. O sea, sí tenía como una mala racha de muertes familiares. Y entonces, esto hace que la Quintralla se vuelva más cruel y los esclavos, pues, ya no podían más de los malos tratos. Entonces, unos, como un grupo de esclavos, dice, tenemos que escapar de la Quintralla. Se van al monte, se escapan. Ah, porque también le gustaba a la Quintralla, por ejemplo, de repente cortarle la lengua a los esclavos. Ay. Para que no se fueran rezongones. Y a las mujeres les cortaba los pechos. Ay, ¿por qué? Pues así es la Quintralla. Yo creo que era así típica de, para que ningún hombre... Ajá, las vea más guapas. Ajá, las vea ellas y me vean a mí. Bueno, se escapa este grupo de rebeldes. Se van al monte. Catalina, la Quintralla, habla al ejército y dice, pues, como era millonaria y con poder, dice, necesito que me encuentren estas personas. Entonces, todo el ejército se moviliza y encuentra este grupo y los traen de vuelta. Entonces, no nada más eso, sino que ella los torturó y los latigó por rebelarse. Y con tantos contactos y dinero que tenía, la Fuerza Armada jamás le hicieron nada a ella porque ella era muy de... Es que tú no sabes quién soy. Ella era lady. Ella era lady hacendada. Lady feudal. No sabes con quién estás hablando. No tienes idea con quién estás hablando. Entonces, fue hasta 1660 que se hace una investigación privada, obviamente, y secreta de las acusaciones. Debido a que el obispo del pueblo interviene y dice, güey, es que la Quintralla se está pasando. O sea, que está tratando a sus esclavos fatal. Lo cual es como, ¿qué tan mal puedes tratar a un esclavo? ¿Sabes? O sea, hay que... Después de ya todo lo que les hizo, ahora sí avisan. Como de... Como que los trata medio mal. Ya. Como que les corta la lengua. Sí. Ajá. Ya se está pasando. Entonces, un día... ¿Qué tan mal puedes tratar? No, o sea, lo que voy es como... Siguen siendo esclavos. O sea, los estás tratando mal desde un inicio, ¿sabes? Ah, desde el hecho de que sea un esclavo. Exacto. Entonces, es como, güey, ¿qué pedo? Pero bueno, era una época. Y entonces, un día le hablan los policías o detectivos o lo que sea. Y le dicen, oye, Catalina, acompáñanos. Vamos a visitar el pueblo. Va con ellos. Y mientras tanto, otro grupo va con los esclavos. Y les dice, güey, ¿qué les está pasando? ¿Cómo los está tratando? ¿Qué ha hecho? Cuéntenos todo. Y entonces, ellos platican que eran torturados casi diario. Y entonces, cuando se enteran de las aberraciones que hacía la Quintrala. La arrestan y la llevan a Santiago de Chile para ser juzgada. Catalina, como ya había rumores de que había matado al papá y que había matado y amenazado a un hombre y todo esto, que ya les conté, le hacen un juicio y también se supone que había matado a varios esclavos en el pasado, ¿no? El juicio se prolonga y se vuelve mediático debido a que Catalina, pues imagínense, era como, pues no sé, Marta de Baile. O sea, que era muy conocida. Después de la investigación, se le acusaba de más de 40 crímenes distintos a la Quintrala. Y como es Latinoamérica, pues con dinero y con influencias la liberan y nunca estuvo más que un par de meses en la cárcel en lo que le dieron su veredicto. Mientras todo esto pasaba, su esposo se hacía como que no veía nada, como que se hacía la vista gorda. No veo, no veo. Ajá. Y yo creo que también el esposo decía como que, güey, yo no quiero pedos con ella. O sea, que ya vi que ya mató a su papá matando a sus amantes. Entonces, güey, yo zafo. Entonces él todo bien, me la llevo leve. En 1654 fallece el esposo y entonces ella se vuelve una vez más con más poder porque se vuelve la mandamás de las tierras y negocios del esposo. O sea, ya tiene lo del papá, lo de la mamá, lo de la hermana, lo del esposo. O sea, ya ella multimillonaria y multiterrateniente. Entonces la policía la vuelve a arrestar en 1662 por sus crímenes y en ese año se muere también su sobrino, lo cual le afecta muchísimo y ella termina enfermándose también. O sea, todas sus familias se terminan muriendo. Tres años después, 1665, Catalina Laquitrala termina muriendo de una enfermedad y en el testamento le deja todo a sus amigos y familiares. Tenía 61 años cuando murió, lo cual ahorita no suena normal, pero en esa época era como edad muy avanzada y donó algunas de las cosas que tenía a capillas, a museos, a templos, etc. Y su funeral obviamente fue súper fancy y la sepultaron en el templo de San Agustín, pero no han dicho exactamente en qué parte del templo porque no quieren que desacren su tumba ni la saquen y nada. Su hacienda la trató de rematar al gobierno, pero no fue fácil porque la mayoría sabía de los crímenes. Entonces decían no, pues yo no quiero estar en un lugar donde esta vieja está haciendo esas cosas. Y viene una parte que les quiero platicar en este podcast porque hay una vuelta de tuerca histórica y es que conforme ha pasado el tiempo, hoy en día muchas historiadoras dicen que la mayoría de lo que hizo la Quintrala fue completamente falso, que eran rumores y que todo lo que había hecho lo habían dicho hombres, porque los hombres, hombres, mejor dicho, no podían con el conocimiento de que había una mujer poderosa, rica y con más influencia que ellos. Catalina obviamente no se dejaba y pues sí ponía alto y ponía freno con todas las personas que chismeaban de ella, al grado que pues los enfurecía y entonces creaban o generaron estos chismes de que era una mala mujer o de que era bruja o de todas estas cosas. Cuando lo que dicen es que en realidad ella nada más se portaba como si se portaba un hombre que tenía tierras y poder y si tenía esclavos, pero hacía lo mismo que los otros hombres, pero a ella la señalaban porque era mujer. Sí. Entonces las feministas. Está loca. Ajá, está loca, histérica, es una bruja, lo que quieras. Las feministas chilenas con el paso del tiempo la han considerado un ícono porque fue alguien que derrocó y puso en duda el patriarcado de la época y sí, obviamente era cruel y castigadora, pero como les digo, lo mismo hacían los hombres, nada más que a ellos no se les juzga por ella. Todo puede reducirse a lo que no les gustaba de Catalina o de la Quintrala, era que era mujer, básicamente. Se han hecho varias novelas, obras de teatro, películas y hasta telenovelas de ella. La más reciente en 2019 se llama Secretos Urbanos y en el 2011 salió otra que se llamaba La Doña, basada en su historia. También hay una ópera escrita sobre ella que se hizo en 2004 en Dinamarca y en Santiago de Chile hay un parque que se llama La Quintrala en su honor y en 2016 le erigieron una estatua. Además hay una población entera al costado de Santiago que se llama La Quintrala también, donde se celebra el carnaval de La Quintrala, donde ponen a mujeres a competir por la corona de la reina, lo cual sigue siendo algo para mí súper machista, que haya mujeres compitiendo por una corona, pero bueno, bendiciones. Y en 2016 en Valparaíso se inauguró una ruta turística que se llama La Quintrala, que te lleva a puntos importantes de la ciudad de Petorca. Así que retroactivamente al parecer es un icono y es una mujer muy querida y con todos los rumores de que mató y todo esto, unos es como de que güey, guau, La Quintrala, diosita, feminista y otros es como que güey, qué miedo, La Quintrala, la mujer más temida de todo Chile. Entonces, pues depende de dónde vean la historia. Es la historia de La Quintrala. Ahí se las dejamos para que ustedes deciden. Psicópata y maquillada. Icónica o asesina. Icono feminista o bruja psicópata desquiciada. Ustedes deciden. Yo traigo una historia muy, muy parecida. Uy, qué chido. Pero esta es una leyenda jarocha de Veracruz en México. Ok. Y es la leyenda de la condesa de Malibran, que es una de las leyendas más famosas de Veracruz y hay muchas versiones acerca de cómo fue la vida de esta mujer, pero la mayoría tiene datos en común que con el paso de los años han podido hilar la historia de esta misteriosa condesa. Y justo como decías, hay como varias versiones de que no, es que llegó de Francia y en Francia era bruja y vino acá porque estaba escapando de que allá la podían quemar, ¿no? Y acá podía ser bruja libremente. Ok. Se conoce a la condesa de Malibran como Beatriz del Real, que vivió aproximadamente entre los años 1761 y 1802 en el puerto de Veracruz, en lo que hoy es el municipio de Boca del Río. Provenía de una familia de clase media y con el tiempo se hizo propietaria de la antigua hacienda de Malibran. La hacienda ocupaba una gran extensión de terreno dentro de la zona centro de Veracruz. Tenía aproximadamente 266 hectáreas y además colindaba con una laguna que existía en la parte sur poniente. Algunas versiones dicen que Beatriz tuvo muchos esposos, ya que ellos morían misteriosamente y como antes era normal que las mujeres se casaran siendo muy jóvenes, los esposos solían ser mayores que ella. Se decía mucho que ella organizaba grandes fiestas cuando su esposo no estaba y que duraban toda la noche hasta la madrugada. Ay, se antoja. Se antoja, ¿no? Ajá. Oye, pues es que, a ver, está casada con un viejito y el viejito ya dice, no, me voy a dormir. Es como Hugh Hefner, o sea, es como si ellas pudieran haber hecho fiestas en la mansión Playboy mientras él se iba a dormir. Como Anna Nicole Smith. Ajá, exacto. Ajá. Y entonces decían que pues hacía sus fiestotas y durante la noche ella escogía algún joven de los asistentes para acostarse con él, pero a la mañana siguiente no se volvía a saber más de sus amantes. Los empleados de la hacienda tenían prohibido hablar sobre las fiestas y cualquier otra cosa que vieran cuando la condesa se encontraba sola. Dentro de los mayores secretos guardados era que uno de sus trabajadores la ayudaba cuando Beatriz asesinaba a sus amantes para que no fueran a contar que habían dormido con ella y se dice que arrojaba los cuerpos a un antiguo pozo. Sí son muy parecidas esta señora. Sí son. Uno de los hechos que más se dicen en las historias de la condesa es que ella quería tener un hijo pero no podía y pensaban que estaba maldita y es por eso que recurrió a la brujería. Neta son la misma. La misma. Ajá. No importa en qué parte de Latinoamérica estés, va a ser como, es que es una mujer empoderada. Sí. Seguramente hizo un pacto con el diablo. Es bruja y además, no sé, pues sí, a lo mejor y pues no quería a su esposo pero pues se la casaron con él y era como, bueno, pues voy a andar con este güey. Tiene un amante y seguro lo mató. Malditos hombres. Que si algo nos queda claro del día de hoy, de este episodio, es que malditos hombres, malditos. Sí, el patriarcado. Maldito patriarcado. Pero, o sea, qué tal que además eran como, no sé, un güey que, no sé, vino de España y que estaba de paso por México. No sé, en esa época qué pasaba. Pero, pues que a lo mejor ni siquiera era de la zona y se quedó a la fiesta y pues sí, tuvo algo con ella y se fue y ya. Y como no lo volvieron a ver, era como de, ¡eh, lo asesinó! Claro. O sea, y no te vayas tan lejos. Chancey era como de Zacatecas, ¿sabes? Y ya. Ajá. Igual era nada más un comerciante de San Luis y ya, vino y se fue. O sea, no es como que Facebook, ¿sabes? Ajá. Y ya y todo, ¡yíí! Yo la vi con este y ya no está. Seguro lo mató. Bueno, pues dijeron que creaba hijos, pero no podía. Entonces que recurrió a la brujería, que visitaba con frecuencia a una bruja que le ayudaba para que tuviera un hijo y le daba brebajes y remedios hasta que un día finalmente quedó embarazada. El problema es que cuando el hijo de Beatriz nació, tenía muchas deformidades y ella le ordenó a sus empleados que no hablaran de él ni lo mostraran al público mientras lo tenían en su cuidado. ¡Oh! ¿Te acuerdas que también te conté en los Enefiles de una que era de Yugoslavia y que también era algo similar? Que hacía sus fiestas. No me acuerdo. Y decían que tenía amantes y que los mataba y que los tenía ahí como encerrados. Pero sí, neta, siento que cada vez que en la historia había una mujer o ahí a la fecha, ajá, de que tenga varias parejas, que tenga una vida sexual activa, ya es como es una loca, es una bruja desquiciada. Pues por eso, por ejemplo, una Rihanna, una Beyoncé o Madonna, lo que sea, siempre dicen como que es que son reptilianas, son Illuminati. Y es como lo mismo, se está repitiendo la historia como siempre. Sí. Un día después de una de las fiestas de Beatriz, su esposo llegó y la encontró en la cama con un marinero. Se enojó tanto que dicen que mató a ambos. Le pidió al empleado que sabía todos los secretos de Beatriz que le ayudara a esconder los cuerpos y cuando los llevó al pozo, el esposo se aterró al darse cuenta del olor que se desprendía de ahí y lo poco que se alcanzaba a ver de cadáveres al fondo y conocer todos los secretos de Beatriz. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo otra vez? O sea, los mató y entonces le dijo al empleado que sabía todo, como, o sea, cada vez que ella mataba a alguien, supuestamente le decía a este güey, como, llévate los cuerpos y aviéntalos al pozo. Y entonces, ahora que el esposo mató a ella y al amante, le dijo, pues, hay que hacernos de estos cuerpos. O sea, tuvo la misma idea. Como que dijo, obvio, ¿dónde meto estos cuerpos? Y se les posó al pozo. En el pozo. Ok. Y ya vio todo y como que se aterró de ver ahí puros muertos. Que también, o sea, que no, pues, del pozo se acaban agua, que no estaba toda la hacienda contaminada con agua putrefacta. Tal vez tienen dos pozos. Tal vez. El pozo oeste nadie lo usa. Echa ahí los cuerpos. Bueno, el esposo aventó ahí el cuerpo de Beatriz y del marinero y algunas versiones dicen que hizo lo mismo con el bebé. Se dijo en la ciudad que Beatriz había desaparecido aproximadamente en 1802 y que había sido en circunstancias extrañas sin dejar un heredero. Para el año 1933, el gobierno del estado de Veracruz expropió toda la zona de la hacienda y poco a poco dejó de ser este lugar de noches imparables de fiesta y excesos de la época. A raíz de esta historia y con el paso del tiempo se comenzó a creer la leyenda de la condesa de Malibran. Y como cada vez había menos gente que la había conocido, los rumores y la verdadera historia... Estoy como hablando... La verdadera historia pudo ir cambiando. En los años 50, en las ruinas del terreno de la hacienda, detrás de las paredes gruesas, encontraron varios restos óseos, o sea, de huesos humanos y pues entonces empezaron... ¡Ay, ay, ay! ¡Perdónenme! ¡Perdón! ¡Te asusté! ¡Salud! Sí, como que gritaste y yo... ¡Perdónenme! Ah, les decía que en los años 50 empezaron a encontrar que detrás de algunas paredes habían huesos humanos, entonces como que dijeron, a lo mejor y sí pasó algo aquí, o sea, sí había algo de cierto en la teoría de que habían matado a gente. No sé si Beatriz o los esposos, pero pues dijeron a lo mejor y sí fue Beatriz. Y para 1990, los taxistas de la zona contaban y aseguraban que habían recogido a una mujer vestida de blanco que se subía a los taxis y pedía que la llevaran al mercado Malibran, donde desaparecía al entrar al lugar. Pero qué linda, que esperaba su taxi, ¿no? Además de blanco. Lléveme al mercado. Ella de blanco. Algunas personas empezaron a decir que veían a una mujer en la laguna que daba a la puerta sur de la hacienda y como que la historia más popular es que hace 15 años un lanchero de la zona llamado Faustino Rivera, alias Tino, llevó a un grupo de jóvenes a la zona donde antes estaba la hacienda y les mostró todo lo que quedaba y era de noche y entre los jóvenes que iban a bordo, o sea, eran dos hombres y dos mujeres y las dos chicas aseguraron ver a una mujer vestida de blanco sin rostro que estaba bajando hacia la laguna en dirección hacia ellos y se espantaron mucho, le empezaron a gritar Tino, vámonos, vámonos y como que él decía, ¿qué? Porque sí, hay una mujer y como que los tres, o sea, Tino y los otros dos güeyes, no veían nada. Entonces decían, ¿pero qué? No, sí, ahí hay una mujer. Y ellas sí lo veían. Hacia acá, solo las mujeres. Tino dice, en ese momento se vino un aire, pero nada más los árboles que estaban ahí cerca de la casa se comenzaron a mover y la otra chava empezó a decir que ahí estaba. Ellas las veían, pero nosotros no. Al ver que estaban asustadas decidí arrancar el motor de la lancha, pero no me arrancaba. Fue nefasto. Nefasto. Fue nefasto. Nefasto. No nada más, era una, eran dos que sí contaban que era cierto, que ellas vieron a la bruja. Tino, ¿por qué bruja? Ay, qué mal Tino tienes, Tino. ¿Cómo sabes qué bruja? O sea, pues si no, es un alma en pena. A lo mejor no era bruja. Ajá. Luego de varios intentos por fin pudo arrancar la lancha y se fueron de ahí y Tino dice que una de las chicas empezó a sentir muy mal, pero pues ya lograron llegar al muelle y después de ese incidente Faustino no volvió a dar un recorrido nocturno cerca de la casa de la condesa de Malibran y hoy en día pues como que continúa la leyenda y como que mucha gente trata de no acercarse ahí porque dicen que la puedes ver en la laguna, lo cual se me hace como muy sensual, ¿no? O sea, como que va bajando por la escalera hacia la laguna para... Ajá. ¿No? De blanco. Se me hace como de... Sí. Se me hace como de... Ay, qué etérea soy. Sí, etérea mística. Fenomenal. Sí, va doñándose ahí en la laguna. Y esa es la leyenda de la condesa de Malibran. Pero ve la mam... Perdón, la mamada. O sea... ¿Eh? ¿Qué onda? La condesa de Malibran nada más quería hacer fiestas, pasarla rico. ¡Ay! Chido. Y por qué era una mujer empoderada y consciente y como quería y... ¿Cómo se dice? Su cuerpo, su decisión, ¿sabes? O sea, que... Sí, sí. Por eso la juzgaron y por eso toda esta leyenda existe. Y es como... Güey, qué mamada. Y si su espíritu se quedó atrapado solamente porque fue juzgada. Lo siento mucho, condesa de Malibran. Lo siento mucho. Ay, sí. Y vive... Y qué bueno que estás regresando en estas épocas donde ya te aceptamos y donde ya te queremos. Y si quieres hacer una fiesta con tus amigos espíritus y tus amigos fantasmales, ¡hazla! Nadie te va a juzgar en el 2022. Hazla. Haz tu fiesta de euforia, fantasmal. ¡Hazla! ¡Vívela! ¿Con esa...? Le ponemos luz azul o ¿cómo se llama? Sí, luz morada y... Como otra violeta. Ajá. Para que su blanco se vea... Sí. Azul. Sí. Te queremos, Betty. Totalmente. Ay, chica. Pero... O sea, sí. ¿Qué tal que la historia verdadera es que... Sí, que nada. Pues el esposo, uno de los esposos mataba a sus amantes y entonces le inventó de... Y ahora voy a decir que tú eres una bruja. Claro. Porque siempre hay que joder en la historia a las mujeres y eso no está bien. Sí. O sea, como que... Sí. Puede que alguien tergiversó la historia de cómo sucedió y se quedó ya ella maldita por siempre. De hecho, hay una canción de Taylor Swift... Eso es un meme. De hecho, hay una canción de Taylor Swift que lo explica. Pero sí, hay una canción de Taylor Swift que habla de esto, que se llama The Last Great American Dynasty. Está en el penúltimo disco de la señora. No, no está casada de la señorita. Que se llama Folklore, mi disco favorito de Taylor Swift. Y justo trata sobre eso, de que ella compra una casa en Rhode Island que antes... Es una casa como súper grande de tres pisos y está a la orilla del mar y así. Estaba súper chingona la casa. Y de hecho, hay fotos de Ryan Reynolds y Black Clively ahí como que jangueando y así. Increíble. Bueno, el tema es que ella compra esta casa y esta casa antes le pertenecía a una mujer que se llamaba Rebecca Harkness. Y justo como Agatha. Y entonces justo la canción trata de que ella cuando se muda ahí, ella era una mujer divorciada y todo el pueblo la juzga porque cómo puede ser que una mujer de clase media divorciada pueda tener esta casa. Y entonces ella se dedicaba a hacer fiestas y a divertirse igual que Beatriz. Y todo el mundo la juzgó y todo el mundo la trató fatal. Y decían como... La canción trata como de que ya se acabó la dinastía, la gran dinastía americana porque gente como esta vieja tiene dinero y tiene eso, ¿no? Y habla de sobre cómo las mujeres o ella fue tratada mal por tener esa casa y vivir en ese lugar. Y la canción termina diciendo que Taylor Swift es la que compra esta casa ahora y que ahora todo el mundo la juzga a ella y todo el mundo la trata mal por ser una mujer empoderada, rica y que tiene todo el poder para poder tener esa casa. Entonces, justo de nuevo, hablando de cómo la historia nos ha llevado por estos momentos en donde las mujeres que tienen poder y las mujeres que son divorciadas y las mujeres que son conscientes de su cuerpo y que quieren hacer lo que ellas quieren, son juzgadas y son tratadas fatal. Y ya, aquí termina mi tesis de Taylor Swift. ¡Guau! Mi tecina. Es que yo nunca he sido Swifty, pero como que cuando empiezo a escuchar así como todas las teorías de sus canciones digo, ay, ¿por qué no soy Swifty? Me gusta, me gusta su nivel de clavadero. ¿Sabes qué es lo peor? Que tú, obviamente no es el tipo de música que a ti te gusta, pero como eres fan de la cultura pop al igual que yo y eres geek, si te impones a clavarte en las Taylor Swift te encantaría porque tienen más easter eggs que los Avengers, o sea que todo en su vida es críptico, todo en su vida está haciendo guinos a otra cosa, todo en su vida está como tiene una manera de escribir en donde lo que compone muchas de sus letras tienen no uno ni dos, sino tres significados distintos y es un genio con las palabras, sabe muy bien hilar palabras y elaboraciones. ¿Pero desde sus primeros discos era así o empezó a partir de algo? En sus primeros discos todavía había metáforas, había analogías, o sea, había varias de estas cosas y a partir de yo creo que el segundo o tercer disco es cuando ella empieza realmente full on loca porque se da cuenta, yo ya hablándoles de Taylor Swift aquí, se da cuenta que sus fans les gustaba esto y entonces ella crea este vínculo con los fans de hacer pues les voy a dejar como pistillas para que no se enteren nadie de lo que voy a hacer más que ustedes y esto ya se llevó al extremo, ¿no? Entonces ya todos sus videos tienen como easter eggs y cosas locas y estas maravillas. Pero entonces escucha esta canción mínimo para que te des como... Sí, sí, suena padre. The Last Great American Dynasty, folklore trata sobre diferentes relatos y cuentos y algunos tienen que ver con ella, otros no, entonces eso, listo. ¡Qué cool! Bueno, pues así acabamos este episodio, ¿cierto qué? ¿19? ¡120! ¡120! Muchas gracias por habernos escuchado. 450 casos. Sí, wow. Gracias por habernos escuchado, esperamos que les haya gustado. Recuerden, pueden comentarnos en Nanaras Podcast, en redes o en el grupo de Ñañeras en Facebook y pues nos escuchamos el próximo martes. ¿Tu frase de despedida? Mi frase de despedida es... ¡Ñañaras! No juzguen a las mujeres. Ajá. ¿Y la tuya? Ñañaras, living la vida loca. Living la vida loca. Amamos. Bye. Ñañaras. 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 Ñañetas. – Ñañaras. signs. Ñañaras. Gracias por ver el video.